Muy buenos días a todos. Hoy, como alcalde de Chipiona, quisiera informarles de las últimas gestiones que hemos estado haciendo, a las que he podido asistir, justo con el concejal delegado de Urbanismo, Pepe Mellado, y la técnico del área de Urbanismo, Leonor Hidalgo, pues a la Asamblea General de la Entidad Urbanística Colaboradora de Costa Ballena y también a la Junta General de la Junta de Compensación de Costa Ballena, Chipiona. Bien, primero informarles de que van bien las cosas, en el sentido de que el Ayuntamiento de Chipiona está muy pendiente de todos los asuntos relacionados con Costa Ballena. Eso hace que vayamos a firmar, dentro de muy poco, un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona y la EUC para dar respuesta a un montón de asuntos que estaban todavía pendientes. Cuando yo entré de alcalde, pues tenía más de 45 asuntos pendientes en Costa Ballena. Solamente quedan 15. Por ejemplo, fíjense ustedes que desde al rumbo, desde que se hizo allí al rumbo, hay todavía partidas que hay que solucionar en cuanto a deterioros, ¿no? También la discusión del mantenimiento, de la conservación, que una parte le compete a la entidad urbanística colaboradora que se hace allí sus funciones y otra parte, pues el Ayuntamiento de Chipiona como parte de su territorio. Es decir, nosotros tenemos la obligación de mandar a la policía local, tenemos la obligación de mandar recursos y de arreglar problemas que Costa Ballena tiene, ¿no? Bien, pues ese convenio que vamos a firmar próximamente, pues va a llevar un poquito la solución al arreglo de la reposición de pavimento, un poquito la mejora del carril bici. Un cable que se robó en el 2017, que todavía no se ha repuesto, que lo íbamos a poner este año 2020, pero con motivos de presupuesto no ha podido ser, y en enero ya está dada la orden de que ese cable se ponga, todo el tema de la adecuación de los pasos de peatones, en fin, los charcos que hay. En definitiva, una parte más de la ciudad, que si ya tenemos los problemas, como ustedes comprenderán, en el mantenimiento de Chipiona a todos los niveles, pues se incorpora una urbanización a la cual también le tenemos que dar, pues el uso y el disfrute. En este sentido, el Ayuntamiento de Chipiona, pues presentó y tuve el honor de darle información a todos los consejeros y a todos los propietarios también de ese término municipal y de esa parte, de que estamos llegando a un convenio de colaboración y estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Rota para tomar posesión ya de los terrenos que Chipiona tiene en la parte de Rota por la sentencia del Tribunal Supremo. Y en eso estamos trabajando ya con el alcalde de Rota, alcalde de Chipiona, técnico de Rota, técnico de Chipiona, para posibilitar la solución de todo el tema catastral, de todo el tema de registro de la propiedad, el tema de la recogida de basura, el mantenimiento que hay que hacer en esa nueva parte, la iluminación, la vigilancia, el mantenimiento del lago y todo lo demás. También informar que en la Asamblea, aparte de aprobarse los presupuestos para 2021, de los temas propios de la entidad urbanística de colaboradora, donde hay una nueva empresa que allí se está encargando de la gestión y del mantenimiento y de la jardinería y de todo lo demás, pues el Ayuntamiento de Chipiona ha presentado el estudio de carga de la Playa de la Ballena, que ha presentado la Diputación Provincial, que es un documento que nos va a servir para poder solicitar acciones al Ministerio de Obras Públicas y Costa, ¿para qué? Para la mejora de lo que es la playa y la mejora de lo que es el litoral de Costa Ballena. Un tema importante que estuvimos viendo ayer fue precisamente una gestión de la parcela E. La parcela E es una parcela que tiene 80.000 metros, que es propiedad municipal y que el Ayuntamiento está en conversaciones con empresas para poder montar en esa parcela nuestro proyecto de Chipiona, Ciudad del Deporte y montar allí un centro de alto rendimiento. Os puedo decir que las conversaciones, como anuncié ya hace algún tiempo, van bastante bien, que hay ya infografías y hay ya algunos planitos, que hay ya algunos estudios y la empresa y que próximamente, yo espero que en el mes de enero, febrero, por ahí, tengamos noticias, porque nuestra idea es firmar un protocolo de actuación para poder sacar estos terrenos y que en 2021-2022, pues, podamos tener allí en Costa Ballena lo que todos queremos, un centro de alto rendimiento deportivo, que le dé vida a Costa Ballena en invierno con el tema del deporte y que también a los usuarios de Costa Ballena y, sobre todo, a los chipioneros que tenemos más cercanía de Costa Ballena, podamos utilizar, pues, los campos de fútbol, de césped, que se van a montar allí, en la galería, en la piscina, el tema de, bueno, un poquito de atletismo y un centro de alto rendimiento deportivo que yo creo que es importante para nuestra zona. También comentar que informé que los proyectos de la Diputación de Next Generation, de los proyectos que van a paliar parte de los daños que el COVID en infraestructura va a generar empleo, hemos presentado varios proyectos relacionados con Costa Ballena también, pues, que va a dar solución no solamente a Costa Ballena, sino quizás a una solución del vertido del agua que se está tirando en las tres piedras, que es el agua recién depurada, que es parte de ese agua, pues, nuestras aguas fecales de chipiona pueden ir a la nueva estación de depuración de chipiona y esas aguas se pueden recuperar también, aparte de para la agricultura, que ya está previsto, pues, el exceso de agua, en vez de tirarla al mar, se puede utilizar, pues, para el riego y todo lo demás. También el estudio de detalle de la parcela municipal que tenemos allí, donde hemos propuesto una segregación de esa parcela en dos parcelas, para intentar que ahora, pues, sea un poquito más positivo su enajenación, ¿no? Y también algunos aspectos relacionados con el proyecto urbanístico de Costa Ballena. Quiero decir que Costa Ballena, en este momento de crisis, en este momento en el que estamos padeciendo y del año 2021, quizás sea un revulsivo importante porque hay bastantes empresas y bastantes entidades que están interesadas en seguir ocupando las parcelas vacías y seguir dándole vida y generando empleo, sobre todo en el tema de los servicios, en el tema de planeamiento, en el tema de la gestión urbanística. Así que nada, informaros de esta noticia sobre Costa Ballena, para que todos sepamos que Costa Ballena está ahí, que existe, que este ayuntamiento, el equipo de gobierno está muy preocupado y que asiste a reuniones y que propone acciones para mejorar Costa Ballena. Muchísimas gracias.